Mami, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo una sorpresa para ustedes, mis hijos. ¡Ay, sí! No puedo esperar. Estoy muy feliz. Bien, aquí está nuestra nueva casa. ¿Les gusta la casa, mis hijos? ¡Ay, sí! ¡Es muy bonita! La casa es toda suya. ¡Ok! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Vengan a comer! ¡Ah, sí! ¡Me soy uno! ¡Sí! ¡Me soy uno! ¡Sí! 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 ¡Uepa! ¡Gracias, mami! ¡Qué rica! ¡Huele la comida! ¡Usted es bueno, Nessa! ¡Vamos a comer! ¡Gracias! ¡Gracias, mami! ¡Si! ¿Qué es eso? No puedo encontrarlo mal Tenemos que lucharles Yo me canso de que ellos La comen nuestra comida No se preocupen Yo tengo un plan Malditos Ya tengo la comida más mejor Ustedes muchachos Tengan cuidado Vamos 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 No podemos ver Serios Hay demasiado Podemos hacer esto Ya vamos por la ayuda Nosotros hemos pasado Para vencer a los malditos Vamos 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 Estamos listos para lucharles Malditos 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 ¡Glomita!